La Valle de Soya es hoy nuestro destino mágico. Viajaremos en el ferrocarril y el tranvía más encantadores de España. Pero por ejemplo había soyeres que habían estado unas cuantas veces en Francia antes que haber estado una sola vez en Palma. Nos embriagaremos con la mezcla de estilos de una iglesia de película. Durante un ataque pirata destruyeron la iglesia y mutilaron esta talla. Conoceremos una almazara tradicional del siglo XVI. Un año pasado mío, en 1561 en un testamento, ya dejaba una cantidad de aceite a sus hijos. Y pasearemos por fincas con olivos milenarios y plazas repletas de personalidad. Descubriremos un puerto que piratas como Barbarroja quisieron tomar. En el año 1538 Barbarroja llega al puerto de Soya y lo que hace es arrasar el puerto. En nuestra aventura balear, Miguel confiará su vida a la magia de un tranvía. Nos deslumbrará con su mecánica de fluidos. Y uno de sus colegas, Guille, nos mostrará la magia que se oculta en los cítricos. No puede ser. Para terminar de emocionarnos en este valle de oro, descubriremos hadas mágicas, especies extintas y nos deleitaremos con deliciosos helados de naranja. Tiene de especial básicamente el zumo, lo que la hace un producto excepcional para desarrollar productos derivados. Por ejemplo, el helado. No se puede pedir más a un programa tan dorado que ni el mismísimo Fu Manchu soñó que pudiera existir. Aquí comienza Un País Mágico. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!